Tener una casa a veces se hace difícil y hasta imposible para una persona de escasos recursos económicos. No lo mismo pensaba Ferdinand Cheval, un hombre nacido en Francia en 1826 y que a pesar de haber sufrido deprivaciones toda su vida, logró construir su propio palacio. A los 13 años logró terminar la escuela y se convirtió en aprendiz de panadería. Tiempo después murió su padre y tras esto Ferdinand abandonó el hogar, dejó la finca y se dedicó de lleno a la panadería, pero la desgracia no abandonaría Cheval. Pocos años más tarde, ya estando casado, la muerte de su primer hijo lo llevaría a abandonar su labor de panadero. Tras trabajar algunos años como obrero en varias fincas de la región, consiguió puesto oficial de repartidor de correos. En ese lapso murió Rosalie Revol, su amada esposa. De acuerdo al mismo Cheval, hacia 1864 tuvo un sueño en el que él se veía construyendo algo que era como un palacio o cuevas. La idea era vaga, pero caló en la mente de Cheval y sería vital más adelante. Algunos años más tarde se volvió a casar y continuó con su incansable labor de repartidor de correos que en promedio lo obligaban a andar 32 kilómetros diarios en bicicleta. Esta rutina se mantuvo hasta un día de abril de 1879, en el que una pequeña piedra lo hizo tropezar. Cheval la recogió para verla después, pero su forma le había llamado sumamente la atención. Al otro día vio más piedras y las reunió. La figura que formaba le evocó el sueño que había tenido 15 años atrás y que ya había olvidado por completo y dijo, en vista de que la naturaleza desea hacer este palacio, yo mismo me encargaré de su arquitectura y construcción. Entonces Cheval comenzó su obra. Todos los días mientras iba del trabajo a la casa, recogía varias de estas piedras de formas extrañas y las almacenaba. Su comportamiento bastante excéntrico, le acarreó las críticas de los vecinos e incluso ser tildado de tonto del pueblo. Pero el hombre, empeñado en conseguir su sueño, jamás dejó de lado su trabajo. 33 años en total, estuvo día y noche envuelto en su labor hasta que terminó su obra, misma que en la actualidad es considerada como uno de los ejemplos de arte marginal más famosos y espectaculares del mundo. Los primeros 20 años se los dedicó a la fachada oriental, pero al ver que no avanzaba, decidió trabajar las noches allí, alumbrándose con una lámpara de petróleo. Para unir las piedras, Cheval utilizó lima, mortero y principalmente cemento. Tras terminar esta fachada, comenzó a trabajar en el sector occidental, en donde construyó una especie de compendio de la arquitectura mundial en miniatura. Una mezquita, un templo hindú, un chalet suizo y un castillo medieval, entre otros, adornan los distintos cuartos. Las fachadas norte y sur están dedicadas a la naturaleza moderna y a un mundo mágico antediluviano, respectivamente. Unos años después de haber terminado el palacio, y tras haber construido su propio mausoleo, Ferdinand Cheval murió y se convirtió en el primer y único cartero en construir un palacio, su palacio ideal.